El máximo beneficio de esta nueva ley de niñas, niños y adolescentes es que se crea un comité o un órgano de vigilancia para estar pendientes tanto de quien tiene la custodia y de quien tiene la patria potestad que de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se garantizan. Bueno, de hecho hay una ley de asistencia social que hace el DIP, pero no teníamos un instrumento que englobara todo lo necesario. Aquí tenemos ya en este instrumento jurídico todo lo que la niñez y la adolescencia requieren. Ahorita la ley de asistencia social que atiende el DIP, afinalmente como usted menciona, ya trata parte de esto. Tenemos también las casas de cuidado. Había muchas disposiciones dispensas. Lo que va a cortar esta ley es que en un solo instrumento jurídico están todos los derechos, todos los deberes de los niños, pero también la responsabilidad, la corresponsabilidad de sociedad, de padres, de familia y de boya.